Mi licenciado Reyes Ferris Si bien es cierto, el licenciado Reyes Ferris es una persona que consigue en el PRI que puede ser un aspirante al presidente yo lo veo más atendiendo la agenda de Juárez y no lo digo solamente por ser presidente del PRI, se atiende en defensa oficiosa de él lo veo atendiendo los asuntos de Juárez en un gran clima de seguridad y de problemas muy graves de Juárez pero yo veo que su agenda a tiempo completo la deja por ser alcalde y es muy diferente esa posición que tiene el presidente Reyes Ferris a la posición que tiene el alcalde Carlos Rubén realiza las agendas de uno y otro y se dará cuenta del interés que tiene uno y el interés que tiene el otro sobre el evento que tuvo ayer el ingeniero Héctor Murillo me parece que son eventos que se dan en el marco de lo que permite la ley yo no creo que eso signifique una violación a la norma electoral sino bueno, cualquier reunión, hasta un punto de ellos podríamos considerarlo como un acto anticipado de campaña entiendo y así me lo expresaron alguna gente de los organizadores que iban a ser escrupulosos y muy cuidadosos en los términos en que se expresara todo el mundo ahí para poder cuidar el respeto a la ley y creo que se tuvo cuidado en evitar los temas y presentar al ingeniero Héctor Murillo como un precandidato si bien es cierto, algunos lo ubican como un precandidato del partido fue cuidadoso en los términos y en sus expresiones revisen su discurso, revisen lo que hablaron algunas de las personas que además tienen la libertad y el derecho de poder hablar y de expresarse en los términos que ellos consideran conveniente pero a mí lo que me parece un acto evidente porque además ya hay jurisprudencias al respecto y en algunas sentencias que se han dado lo que me parece como un acto evidente